Perfecto muchachos, ustedes dirán, ¿sigues acá? Sigo acá muchachos Ya llevo tres, eh, tres Tres videos grabados Ah no, serían dos oficialmente Pero Pero bueno Ya serían tres, con este van a ser tres Y yo creo que este va a ser el último que voy a grabar Y me voy a dormir Porque ya es bastante tarde Téngalo, papá Pero si lo maté No pasa nada Vamos a ver por aquí para que aparezca la animación esta, ¿no? Supongo yo que Lo importante será Sobre todo porque ese es un sinito Es como de cucaracha Raspando algo, ¿no? ¿No se les hace? ¿Nunca has escuchado una cucaracha raspando algo? Es un sonido terrible Otro poquito más, ¿quieres, hijo mío? Tengo que Tengo que ir con cautela aquí Perfecto Permiso, yo paso por aquí Ah, no puedo llevar más el martillo Qué bien Te baiteo, te baiteo, perra ¿Cómo era? Ya me olvidéo Te... A ver, se me olvidó ¿Cómo se llama esa acción? Al diablo Te tibagueo, diré Hay una... Hay una resortera ahí arriba Y un dibujo de un caballo haciendo popó ¿Aló? Oye, que en algún locket de estos podría estar Un casillero de estos podría estar el... Vaya La profesora de matemáticas, ¿no? Bueno, que a mí matemáticas me iba bien La profesora de biología Por aquí va a estar mi amiguito Lo más probable Há jejbot Sonido 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 No entiendo nada No fucking entiendo nada Pero bueno, ya pasé hasta acá Así que bastante bien, no me voy a quejar A menos no me volvieron Vamos que este juego me sorprende A cada rato No consigo prever lo que va a pasar ¿Qué pasó, profesora? Un masajito no le rendiría mal, ¿no? En ese cuello La ve un quiropráctico y se le hace agua A la boca del quiropráctico Se le hace agua a la boca Acepten mi consejo, profesora Acepten mi consejo ¿Acaso? ¿Qué? Uy, bueno, nada pa, fea, güey Esa miércoles sí Sí se pasaron de tétricos Bueno Tiene la respiración un poco agitada La profesora Uy, vale Espectacular Les da como un poquito de cosa Porque Uy, yo tengo un escalofrío Que no puedo con él Creo que ya sé lo que hay que hacer Esa pila de china Creo que es una niña ella Con tranquilidad, muchachos Haga caso, papá Haga caso Si más no estoy en los colegios de antes Eran así Como que los profesores tenían el permiso De cascar al chino Tégalo ahí Quieto, chino Quieto ¿Dónde tiene la cara, papá? ¿Dónde tiene la cara? Se la van a cascar, chino Se la van a cascar Ya casi llegó Ya casi llegó ¿Qué es eso, hijo de ella? Ellos muy buenas Yo no quiero saber nada con esa señora Yo no quiero saber nada con esa señora Chachos Todavía hay que decir No les doy Ellos Bueno Este juego me pone muy tenso Tengo la tensión a flor de piel Estoy tan tenso que Si me desperezo me rompo No les digo todo, muchachos Así está mi nivel de tensión justo ahora ¿Esto qué es? Tenedor enterrado ahí Tiene dibujando un montón de ojos Esto está amarrado, ¿no? Parece ser que está amarrado Hay una tubería Con la cual supongo yo que podré golpearlo Ah, tiene sombrerito de castigo Por aquí, por aquí Qué heridas Eso es como está hecho de bien Bueno, pues de bien para Para ponerlo a uno en una tensión Ni la hijuemadre Fueron muchas muertes Para nada Cuervo Esta es la primera que tengo Desde que tengo Sí, mi churria Ay, no me sea Vamos a intentar hablar bien Sin muchas groserías Sin muchas Bueno, de momento no he dicho ninguna La verdad me está saliendo un gameplay bastante bonito Con muchas muertes Con muchas muertes, la verdad Qué Pinche timing tan culero Uy Que no quiero que me cojan Me estoy empezando a desesperar A ver Hijo mío ¿Será que puedes dejarme Coger la tubería Y matarte Tranquilamente? ¿Verdad que Tampoco te pido mucho Oye Solo pido coger esta tubería No, guarda No, guarda No, guarda Puedes mirar los videos en YouTube Cuando se suban Ahí estarán todas las muertes Tómelo Tómelo Que me deje tranquilo Que me deje tranquilo Que no me moleste Hay que liar Le damos Conseguido Conseguido Cada 12 muertes me llevan juntadas Muchas gracias Ese tipo que está ahí dibujado abajo En la parte de abajo Significará algo No lo sé Y todos estos ojos Pues supongo que Será La alegoría esta A la puerta De lo que Que vemos en Nuestras visiones extrañas Estoy muy tenso Y esto ya está pegado A la pantalla A ver Hay alguien por aquí Al parecer Pidiendo ayuda ¿Cómo sabes? Joder, joder, joder Hola señora No sé si es garganta profunda A otro nivel Está pegándole a alguien O algo Voy a coger esto por aquí Para evitar Dejarlo caer Y lo saltamos aquí Tranquilamente Con su avena Muchos Con su avena Y ahora Bien Se llevaron Al niño Se llevaron A mi amiguito Cuervo No sé por qué Así terminó El episodio anterior Para YouTube Se llevaron A Al niño Los otros niños Para que tomara Clases tal vez Puede que sea Que estén golpeando Allá abajo Esto va a ser Un poquito molesto Es Es muy Muy tensionante Es muy feo Muy fea la animación Muy feo el sonido Muy feo todo Está Muy bien logrado No lo voy a negar Estamos claros ya Profesora No mal que está aquí Tengo una pregunta Sobre Física La profesora de física Me odiaba Siempre llegaba A tarde A sus clases Voy a admitir Que yo también No es que me cayera Bien del todo Vale Si es bastante Bastante feo Cuervo Entiendo Entiendo Esa reacción La puta Que susto Tan carechimbi Profesora Yo no fui Fue Pedro Pedro siempre es el que hace maldades Profesora A ver Pero que esperas Que haga ahí juego A ver De verdad No lo estoy entendiendo Ya perdió gracia ¿Va a empujar esto? No A ver Si fuera por ponerme A pensar Diría yo Que al haber hecho esto Necesitaríamos Botar algún libro Por aquí Por el otro lado ¿No? Pues Metiéndole un poquito De lógica Vaya Vamos a intentar Hacerlo otra vez Vamos a intentar Hacerlo rápido Hacerlo rápido Hacerlo rápido Hacerlo rápido Hacerlo rápido Fue Pedro Fue Pedro Profesora Fue Pedro Fue Pedro Fue Pedro Fue Pedro Eso está censurado Para YouTube Es muy impredecible Oye Yo creo que Es casi imposible Pasarlo a la primera Sin mochila No sabemos De que vamos Que ya podemos Solventarlo un poco Mejor Profesora Que fue Pedro ¿Usted por qué no me hace Caso? Profesora Por favor No Se va Se va Se va La profesora Se fue Hacemos fiesta Bueno Bueno He He vivido momentos Tensionantes En juegos Muchos Muchos más Tensionantes Que este Pero Pocos más Tensionantes Y terroríficos Que este La verdad Me dio un susto De muerte Yo no sé Ni cómo Sigo yo acá No sé Ni cómo La señora Del piso Abajo Que siempre Está fudiendo Por el ruido Que hago Esos gemelos Eran del juego Anterior Si mal No estoy Vaya Puede que Este mal Bueno Supongo que Esa caja Servirá Para llevarla A alguna parte Ah ya Ya Para llevarla A la villa A la villa No sino La Cerradura Tal vez Efectivamente A ver Cerradura Eh Suéltate No sé ¿Qué estás haciendo Guapo? ¿Puedes entrar? Allá Hay cositas quemadas En los botes De basura ¿Eso qué significará? No lo tengo muy claro Esto me recuerda Mucho al barco Oye Había una zona Que era así Tal cual Con un piso De abajo Y unas escaleras Partidas En rosas En dos Hacia arriba En rosas ¿Sabes? En dos Hacia arriba Otra vez Un dibujo De un caballo O un perrito Haciendo popó No sé si es que Se quedaron cortos De imaginación O realmente Ese dibujito Significa algo Y tenemos aquí Partes De un De un ajedrez Bueno Me explota La cabeza Muchachos Una torre Bien Bueno 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 Ustedes dirán ¿Qué pasará aquí? ¿Qué sucederá? ¿Qué acontecerá? Lo sabrán en el próximo Episodio Muchachos Muchas gracias Por ver Muchas gracias Por estar aquí Conmigo Muchas gracias Por asustarse Conmigo Por disfrutar Por gozar De este maravilloso juego Nada Ya aquí Ya aquí Por ver Muchas gracias Por ver Por tu compañía Por ver Muchas gracias Cuervo Por tu compañía Para que no sepa Cuervo Por que no sepa